¿Lo reconoció? ¿De cuándo? Hay historias que no se fiegan nunca. ¿Le gustaba el volei? Me gusta el volei. Bien, ¿y lo veía en los 80? Sí, en la época. ¿Y en el bichuole también? ¿Al bichuole también? Claro. ¿Cómo es su nombre? No, ojalá dice Domingo, el volei de sargento. Muy bien. Lo cazó en la ruta Esteban Martínez y lo conoció. Enseguida. Muy bien, ¿eh? Una buena historia para el volei. Estoy bebida. No, si no, sé qué bebida. No sé qué bebida, no sé qué bebida. Estamos en la ruta camino a Concepción del Uruguay. Y acá el amigo de la policía de Entre Ríos lo reconoció a Esteban Martínez. Nada más y nada menos. Ahí están charlando. Y vamos a contar una historia, una sola historia. Una sola historia, un recuerdo de Esteban Martínez como jugador. No, no, no. Para que era chico también no me acuerdo. ¿Pero qué viste? ¿Lo viste en la selección? Sí, sí. Con canto y todas las emociones. Sí, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. ¿Y en el bicho volei? En el bicho, no, muy poco. Muy poco. Muy poco. En el bicho muy poco. Sabía, iba, le diría la historieta, lo más que le decían. ¿Eh? Ahí iba como había salido, también lo tardaba, también lo tardaba. Entonces, Esteban Martínez, ¿igual lo canto el quién más? Castellani. Castellani. No, 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 el otro, el otro, el otro, el otro. Castellani. No, el otro, Julián, Julián, yo no, Julián. Ah, ¿qué dices? Lo conocí acá con los chicos, no vino atrás conmigo. Ya, 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 con la mamá, ya. La que pasaba un día, no la quedaba con los chicos y nada. Bueno. Bueno, ya tenemos. Eh, ¿el volei? ¿Es por poder, mono? Sí, señor. Por supuesto. Nos vamos. En las rutas argentinas. Chau, gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau.